Sanciones empeoran el hambre global. El precio de los alimentos entre el campo y los supermercados ya se multiplica hasta por 10, mientras Washington y sus aliados europeos suben la apuesta contra Rusia, golpeando uno de los sectores estratégicos para la producción de alimentos, los fertilizantes. Y es que Rusia no es solo el mayor productor de gas natural del mundo necesario para la producción de fertilizantes. Además, lidera el comercio mundial de fertilizantes nitrogenados y potásicos. Su exclusión del mercado internacional avivará aún más la inflación de los alimentos, creando un problema aún mayor, empeorando el hambre global. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Se avecina una crisis global. Los precios de los alimentos se están disparando y los acontecimientos en curso, entre los que destaca el conflicto en Europa del Este y las sanciones de Occidente, amenazan con continuar impulsando los precios a nuevos máximos, con consecuencias devastadoras para el hambre mundial. La alerta fue hecha por el subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también conocida por sus siglas en inglés como Fao Abdul Hakim Elwair, quien avizora una gran escasez de alimentos en el corto plazo. Aunque la crisis alimentaria no comenzó hoy, las restricciones a las importaciones de energías, alimentos y materias primas provenientes de Rusia están socavando la seguridad alimentaria, especialmente en aquellos países con baja capacidad de producción. Si bien el trigo se había convertido en el producto más afectado por la crisis, debido a que los dos países que hoy combaten en Europa del Este concentran el 30% de la producción de este cereal, el más consumido por la población mundial. La escasez de fertilizantes atenta contra las cosechas mundiales. Las sanciones contra los fertilizantes rusos amenazan con avivar aún más la inflación de los alimentos, que en marzo pasado alcanzó un máximo histórico de 159,7 dólares, por encima de los 141,1 registrados el mes anterior, según se recoge en el índice de precios de los alimentos de la FAO. Rusia es el mayor y más importante proveedor de fertilizantes del mundo, seguido de Canadá y China. Estos tres países concentran el mayor volumen de ventas en el mercado mundial, con más de 100 millones de toneladas, equivalente a la mitad de las exportaciones mundiales. El país euroasiático, bajo veto económico de Occidente, cubre el 15,6% de la demanda global de fertilizantes, mientras las exportaciones de Canadá equivalen al 14,5% del total, seguido de China, que abastece el 10% del mercado, y Bielorrusia, Marruecos, Arabia Saudita y Washington, concentran 21,3%. De acuerdo con información recogida por el Instituto de Investigación de Políticas Alimentarias de Alemania, Rusia concentra en la actualidad el 15% del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados y el 17% de las exportaciones mundiales de potásicos. Ahora bien, el mercado mundial de fertilizantes está compuesto por 60% de nitrogenados, 20% fosforados y 20% potásicos. De allí, que muchos expertos se atreven a asegurar que la falta de fertilizantes en el mercado mundial causará serios problemas. Y es que muchas naciones de Europa, Asia Central y África, dependen de Rusia, que lidera la producción de cloruro de potasio y urea para obtener más del 50% de su suministro de fertilizantes para impulsar el crecimiento y desarrollo de los cultivos. El profesor asociado del Programa de Seguridad Económica Internacional del Instituto de Economía y Negocios Mundiales de la Rudn Universidad, Kadsimurad Belkaroev, explicó a la agencia Prime que con Rusia fuera del mercado mundial de fertilizantes, la situación se tornará crítica. Según el experto, los problemas de hambre no se producirán por la falta de cereales, sino por la ausencia de fertilizantes, pues en casi todos los países del mundo se han agotado la capa fértil de la tierra y sin aditivos químicos no habrá rendimiento abundante. De cara a esta situación, el jefe de la Unión Africana, quien a la vez es presidente de Senegal, Macky Sal, pidió a los gobiernos de Washington y de la Unión Europea levantar las restricciones que impiden las exportaciones de trigo y fertilizantes rusos. A la salida de una reunión con el presidente del país euroasiático celebrada el 5 de junio, el líder senegalés denunció que las sanciones occidentales están limitando el acceso de los países africanos a los fertilizantes más requeridos para el desarrollo de sus cultivos. En concreto, el presidente de la Unión Africana dijo a la prensa, Hay dos problemas principales, la crisis alimentaria y las sanciones. Tenemos que trabajar para resolver estos dos problemas y eliminar las sanciones a los cereales y los fertilizantes. En la actualidad se consumen más de 185 millones de toneladas de fertilizantes en el mundo. Los principales consumidores son China, India, Washington, Brasil y Pakistán. Los primeros cinco demandantes concentran más del 60% de la demanda mundial. Sin embargo, mientras Washington exige a sus aliados la imposición de medidas más agresivas para quebrar la economía del país euroasiático, la administración de Joe Biden ha hecho algunas excepciones a las importaciones de fertilizantes rusos para evitar que su agricultura se viera afectada por los altos costos de las sanciones. Y es que el gobierno estadounidense se reservó la inclusión de ciertos sectores vitales para su economía dentro del paquete de sanciones que presentó el 22 de febrero, en represalia por el inicio de la operación militar especial en Europa del Este. El pasado 24 de marzo, el Departamento del Tesoro aclaró a través de un comunicado que las transacciones relacionadas con las exportaciones o reexportaciones de productos agrícolas desde Rusia estaban autorizadas. El Departamento del Tesoro validó las licencias generales para garantizar que las importaciones de fertilizantes agrícolas del país sancionado, vitales para la industria agrícola estadounidense, se mantengan fuera del veto impuesto por Washington. Para tener una idea del peso que tienen las exportaciones de fertilizantes de Rusia en el sector agrícola estadounidense, en el año 2019 el país sancionado exportó 3,9% de su producción de fertilizantes hacia la Nación del Norte, su octavo importador más grande. La Nación, dirigida por Joe Biden, cubre el 20% de sus necesidades de hidrógeno fosfato de amonio con la producción rusa, mientras que las importaciones de urea se estiman en 13% y de potasio en 6%. En el caso de Europa, el bloque recibe de la potencia euroasiática el equivalente a 25% de sus requerimientos de urea, 15% de nitrato de amonio, 35% de potasio y cerca de 33% de fertilizantes fosforados. Por esta razón, las exportaciones de fertilizantes de Rusia tienen un importante peso en la inflación mundial, además de ser clave en la estrategia alimentaria de centenares de países, desde África hasta Europa, que dependen de esta materia prima para garantizar la alimentación de su población. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande